Cuba Información Los grandes medios internacionales siguen presentando como periodistas independientes a quienes desde Cuba reportan para la prensa extranjera pero son realmente contratados y pagados por el gobierno de Estados Unidos. Una buena parte de los cerca de 115 presos cubanos que el gobierno de la isla liberó entre 2010 y 2011 tras un acuerdo humanitario con la Iglesia Católica y el anterior Ejecutivo de España fueron presentados en los medios internacionales como periodistas independientes que habían sido sancionados por sus contenidos informativos críticos. Pero los medios que así los presentaron cayeron convenientemente para quien trabajaban y quienes les pagaban. Hace unos días el periodista norteamericano Tracy Eaton en su blog sobre Cuba, Alon de Malecón, daba a conocer una nueva evidencia de que la prensa independiente cubana es altamente dependiente del gobierno que bloquea a su propio país. Tracy Eaton hacía pública la contratación por parte de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, la Sina, la virtual embajada, de Dan Gabriel, un ex miembro de la CIA que trabajó en Irak y Afganistán. Su función será contratar, dirigir y pagar a dichos periodistas independientes de Cuba. Este exagente de la CIA y experto en comunicación, relaciones públicas, redes sociales de Internet y ciberguerra deberá gestionar un equipo de unos 10 periodistas independientes cubanos que a su vez cumplirán un programa de trabajo bien definido. Deberán generar al menos 5 historias por semana, incluyendo paquetes de noticias en vídeo de 2 y 5 minutos, grabar eventos, entrevistas, fragmentos de sonido, fotos, de acuerdo con un precio programado. Desde la década de los 90, la oficina diplomática de Estados Unidos en la capital cubana, la Sina, se ha dedicado a capacitar y financiar desde su sede a esta llamada prensa independiente. El objetivo, fabricar las noticias adecuadas que posteriormente recorren el mundo a través de los grandes medios, presentando a Cuba como un país fracasado, represivo y necesitado de ser finalmente intervenido. Ya en el año 1993 se fundaba en la propia Sina la denominada Asociación de Periodistas Independientes, que era presentada entonces ante la prensa extranjera dando prueba de su independencia por un diplomático norteamericano. El citado exagente de la CIA Dan Gabriel trabajó 10 años en acciones encubiertas de la CIA y llegó a completar 6 visitas a Afganistán e Irak en apoyo de las llamadas Operación Libertad Duradera y Operación Libertad Iraquí, es decir, dando cobertura propagandística a las invasiones militares de ambos países, con un saldo, recordemos, de centenares de miles de muertos. Hay quien todavía se resiste a reconocer que dichos periodistas independientes cubanos son peones pagados por Washington en su estrategia de intervención en Cuba, y quienes aún señalan como una violación de la libertad de prensa la aplicación a estas personas por parte del gobierno cubano de las sanciones penales contenidas en sus leyes anti injerencia, muy similares, por cierto, a las que existen en Estados Unidos o Europa. Pero evidencias como la destapada ahora por el periodista Tracy Eaton hacen que sean cada día menos.